Desde el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez, rechazamos los hechos de violencia que han cobrado la vida del líder comunal Manuel Salvador Sánchez del municipio de Arauquita, del centro poblado de Panamá de Arauca. Hacemos un llamado, una exigencia a los grupos al margen de la ley para que excluyan a la población civil del conflicto, para que respeten las normas del derecho internacional humanitario. Reiteramos desde nuestro territorio el llamado al gobierno nacional para que a través del consejero de paz, el señor Oti Patiño, de las comisiones de paz instaladas tanto con el grupo de las FARC como con el grupo del ELN, se lleguen a prontos acuerdos que permitan desescalar el conflicto en el departamento de Arauca y con ello proteger el tejido social de toda nuestra comunidad. Desde el gobierno departamental seguiremos trabajando articuladamente con nuestra fuerza pública, con los organismos de inteligencia del Estado para brindarle las garantías de seguridad a todos los habitantes del departamento de Arauca.